No me importa de lo vindo, de un consejo en el sonrido, aunque yo quiero escuchar lo que dice la razón, no me perda el corazón. Si no sé por qué les veo, si es por el cielo por reírme, como nunca me puedo ir y por ti me reír, pienso que voy a morirme. No me importa de lo vindo, si es por el cielo por reírme, con su inato mis honores, una cama loca y vida y mar de mis amores. No me importa de lo vindo, si es por el cielo por reírme, no me importa de lo vindo, si es por el cielo por reírme, no me importa de lo vindo, si es por el cielo por reírme, no me importa de lo vindo, si es por el cielo por reírme, no me importa de lo vindo, si es por el cielo por reírme, ¡Gracias! ¡Gracias!